¿Será mejor apoyar a la nobleza? Si viajamos al pasado y vivimos los días previos a la Revolución Francesa, a la Guerra Civil Española o a la Revolución Rusa, nos hacemos casi las mismas preguntas de ahora. ¿Será mejor apoyar a la nobleza? ¿Será mejor apoyar a la República? ¿Será mejor apoyar a los soviets? Nadie, absolutamente nadie podía saber lo que iba a pasar. Lo cierto es que en una trama tan compleja, los árboles no dejan ver el bosque. Tomás, en su obra La Guerra Civil Española, señala que la gente que más mal lo pasó fue aquella que no tomó partido. Algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas titubearon sobre de qué lado estar y finalmente fueron barridos por la dinámica de los acontecimientos. Para ambos bandos eran traidores. Como bien narra Lampedusa en El Gato Pardo, los que mejor lo pasaron en el proceso del nuevo dominio de la burguesía fueron aquellos nobles que se pasaron a la burguesía dándoles títulos de nobleza a los burgueses. ¿Cómo? Pidiendo la mano de sus hijas. O sea, las cosas cambiaron de tal modo que no cambiaron. Notable en la actitud del alcalde que de un plumazo se olvida de sus principios burgueses con tal de que su hermosa hija obtenga un título nobiliario y se case con un príncipe. Por otro lado, vemos que casi nunca les va bien a los líderes de la revolución. En su afán de ser más papista que el papa, el incorruptible Maximiliano Robespierre es guillotinado por los mismos que antes lo alababan, pero que estaban hasteados de su purismo. Es en la revolución francesa donde comienza a germinar el fascismo moral. Ese fascismo de exigir tanta pureza, tanta rectitud, que se termina castigando hasta la más mínima impureza. Al final, la revolución se come a la revolución. Este proceso de limpieza moral irrestricta en realidad no es otra cosa que una pantalla para realizar las vendetas entre los partidarios. Es decir, una lucha por el poder, una lucha interna. Esta limpieza política y moral es llevada al paroxismo en la revolución rusa por Stalin y sus secuaces. Kamenev y Sinoviev eran líderes destacados de la revolución, pero le hicieron sombra al tío Joe. Y de ahí surgieron las acusaciones más inverosímiles para ellos y para cualquiera que no le gustara a Stalin. Casi siempre se acusaba a las personas de traición y que esta persona era un contrarrevolucionario. Finalmente, Stalin fusiló a cuanto héroe de la primera línea ya no fuera útil a sus intereses. Al decir de Sábato, no hay nada más conservador que un revolucionario en el poder. Es cosa de mirar para Cuba, para Venezuela o para Corea del Norte. Aquí entran en juego los ideales o las utopías. El ser humano, las personas, los otros, tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos sueños, pero también tenemos necesidades concretas y nos movemos por reacciones cotidianas. No todos los revolucionarios franceses habían leído a Montesquieu. Tampoco les interesaba leer. La gran mayoría de las personas, en realidad, en aquel tiempo no sabían leer. ¿Qué querían los franceses? Un pan en su mesa cada día. Y las noticias falsas de la época, en el Facebook del Boca a Boca, decían que una tal María Antonieta, que no era ni francesa, era la culpable de la hambruna, nada menos que la esposa del rey. Todas las revoluciones, todos los movimientos sociales, tienen un elemento de justicia, bastante mínimo y certero, pero, en realidad, se alimentan del odio. Pues el odio mueve más a las personas que los ideales. Por odio fueron guillotinados los reyes. A fin de cuentas, los pobres eran bastante ineptos. Por este odio a los ricos, algunos de los cuales han hecho un papelón gigantesco estos 30 años, sumado también a los delitos del alto mando, de carabineros y ejército, se nos ha querido convencer de que todo el mundo roba. Y se agrega a todo tipo de organismos, institución o personas, insinuando siempre que toda esta gente roba. Y también se agrega que las AFP roban. Finalmente el Estado roba. O sea, no se cuenta nunca la historia completa, sino que una pequeña parte, 1% y 99% que odio. Por eso es que muchísima gente va a votar por Boric. Un candidato que todos sabemos que es francamente pésimo. Y que si llega a gobernar, no va a durar 6 meses. Y esto va a causar una crisis social muchísimo más grande que si no ganara ahora el 19 de diciembre. Como Robespierre, a Boric ahora sacar los mismos que votaron por él, hastiados de sus imbecilidades. Todos los agitadores sociales saben, desde los tiempos de Espartaco, que el odio mueve más que el ideal. Por eso el marxismo agita la bandera de la lucha de clases. Un concepto reduccionista que apenas sirvió como verdad a medias en el siglo XIX. Estamos a puertas de que gran parte de la economía, en su parte básica, productiva o operativa, sea manejado por robots. Está a la vuelta de la esquina. Me gustaría saber qué dice el marxismo respecto a los robots. ¿Van a ser explotados? Hoy día los trabajadores no están con una picota sacando material. No hay mujeres y niños arrastrando carros. O sea, hoy día el trabajador es especializado. Muy poca gente. Hoy día en realidad correspondería al concepto del obrero o del trabajador explotado del siglo XIX. Señores, esto fue hace más de 200 años. Hoy día la gente es especializada. Hoy día la gente estudia. Hoy día la gente se informa. Hoy día es inverosímil pensar que alguien es explotado por otro. Pero el marxismo lo explota. Y por ejemplo aquí tenemos una inquina con unos seres muy extraños. Los fachos pobres. Los fachos pobres son seres que no encajan en la camisa de fuerza del marxismo porque según el Evangelio de Marx tú, si posees el modelo de producción, estás en el grupo de la clase de los explotadores. Y si no los posees, estás en el grupo de los explotados. Bueno, los fachos pobres no están en ninguno de los dos lados. Es aquí entonces que los horribles fachos pobres se han multiplicado de tal manera y están tan alienados con el sistema que si sumamos los votos de Cass y Parisi aproximadamente son prácticamente 3 millones de fachos pobres. Estos fachos pobres son un auténtico descalabro para el marxismo. Un golpe a la cátedra. En ellos no está solamente el comerciante de clase media no está solamente el dueño de la talaferretería sino que está la señora que tiene una pyme y produce uniformes escolares y además contrata personas, empresarias, ¿cierto? Paga IVA, ¿cierto? Además está la señora Juanita. Ella vende empanadas y quiere que su negocio de empanadas prospere. Y está el maestro Lucho, casi por lolos. Todas esas fachos pobres no son de izquierda no les importa el socialismo no quieren saber nada de estatizar de que le quiten su casa, etc. Entonces, ¿dónde calzan? Por tanto, algunos se preguntan ¿Estas personas por quiénes están votando? Entonces, ¡oh, horror! Están votando por los explotadores. O sea, los fachos pobres en realidad no les sirven al marxismo. Están descolocados hoy día porque ¿cómo tanta gente pudo votar por Cass o tanta gente pudo votar por París? ¿Por qué? Porque lejos del predicamento marxista hoy la confrontación no es entre explotados y explotadores. Escuchar esto en el siglo XXI ya es para la risa. Pero tampoco la confrontación es entre ricos y pobres. Hoy día hay otras variables, hay otros elementos en juego, hay otros ideales y hay otros problemas también, ¿cierto? Y otras herramientas de solución. Entonces, los que representan hoy día a Burich y a Cass más allá de los intereses electorales son distintos modelos de sociedad. Distintas formas de ver las situaciones. Distintas formas de jerarquizar. Sobre todo, una idea distinta de qué es lo que el ser humano necesita hoy. Entonces, mucho más allá de los discursos por un lado de igualdad y dignidad y mucho más allá del discurso de orden y seguridad tenemos que separar a conciencia la paja del trigo y estudiar qué se juega el 19 de diciembre. Lo que se juega en realidad es muy importante porque puede decidir nuestro propio destino. Lo que se juega en esencia no son bonos, no son sueldos mínimos, no son derechos de la mujer, no es poder ir al rodeo. Todo eso es música para la galería. Lo que se juega es si usted va a ser libre o no para emprender, si va a ser libre o no para crear, si usted va a poder pensar de forma propia o va a tener que seguir esquemas dictados por el Estado. Y si ese Estado va a ser un Estado a servicio de todos o será raptado por un partido único que a usted le va a imponer una forma de pensar y al final lo que usted va a perder es su libertad. Esto es una cosa muy seria y muy grave. Usted dirá, no, es que Boric es de centro. Permítame recordarle que todo el planteamiento histórico de Boric es marxista, chavista, castrista. Le pido por favor que revise el Twitter de Boric y lea. Ahí está. Lo menos que dice reiteradamente es que se debe importar a Chile el modelo revolucionario venezolano. O sea, ¿usted cree que realmente Boric cambió? O sea, ¿cómo todos estos años mantiene una idea y de pronto tiene otra y a veces otras y otras y otras? El verdadero Boric es una persona que desea implantar un tipo de Estado totalitario con partido único, tipo marxista. Ese es Boric. Todo lo demás simplemente maquillaje para engañar a las personas indecisas. El Boric de ahora es un personaje que da lástima. Un pobre ser que vendería a su madre con tal de ganar las elecciones. Este Boric circunstancial surge ante el rotundo fracaso de la primera vuelta donde creen realmente que el pueblo los apoyaba y no ganaron porque ellos esperaban ganar en la primera vuelta. Este candidato no es creíble en modo alguno y le digo hasta sus más fieles seguidores lo saben. Si gana la elección se sacará la careta e intentará implantar de una forma u otra o dejar algunas bases algunas bombas de tiempo para su revolución bolivariana. Adiós derechos de la mujer. Adiós sur de mínimo de 500 lucas. Adiós sur del carril de Arica a Puerto Montt. Claro que como le han indicado sus maestros comunistas lo tienen que hacer por parte como quien no quiere la cosa. Todo esto por la intervención maldita de estos tres millones de fachos pobres que el 19 vamos a demostrar que somos muchos más. Al igual que su maestro Fidel él va a gozar de demócrata y sí lo está haciendo pero ni él mismo se la cree. Y así ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Frente Ampliante del Partido Comunista que gobierna a gobierno paso a paso e ir cortándole el cuello a los fachos pobres para finalmente asaltar el poder? Yo no soy un cast lover pero sí voy a votar por cast más allá de todo lo que falsamente se afirma incluso lo que es cierto porque es el único político que ve con claridad el peligro que se cierra sobre nuestro país. En principio pensaba votar por Fichel aunque me habían advertido de su extraño carácter pero bueno al parecer no quedaba otra pero a poco andar se me desinfló el globo no señores no estamos ni para tibiezas ni para amenazas ni para dobles discursos entonces fui y voté por Cassie. Para mí Cassie mucho más que un político que lo es representa una suerte de príncipe valiente el que abandona la comodidad de su castillo de Camelot con un puñado de valientes y desciende con su espada en lo alto al valle de las tribulaciones de este Chile. En Cassie nos hemos refugiado los que vamos a defender con nuestra vida el derecho a soñar el derecho a crear el derecho a la libertad el derecho al orden el derecho a ser respetado el derecho a emprender el derecho a pensar distinto el derecho a ser el dueño de nuestro propio destino. Este 19 de diciembre usted tendrá que decidir qué camino elige no se deje llevar por los agitadores que anuncian que va a quedar la escoba vendrá el caos va a haber revolución se tomará en las calles las mujeres van a perder los derechos todo eso es simplemente una propaganda del miedo ya saben ya para quienes trabajan esas personas ¿verdad? no trabajan para Cassie yo le aseguro sobre todo se darse cuenta con el apoyo de los partidos centro-derecha que un gobierno de Cassie responderá de mucho mejor manera a sus deseos más profundos también le aseguro los errores se podrán corregir y que se harán los cambios necesarios José Antonio Cassie es una persona íntegra educada padre de familia es un abogado de prestigio por lo tanto y junto con su equipo de colaboradores sabrá ser el gobierno que Chile necesita está claro dónde está la crisis dónde está la ambigüedad dónde está el aventurerismo dónde está el peligro al igual que como comencé lo importante es no quedarse en el medio e ir a votar estamos haciendo frente a una subversión claramente planificada los nuevos Robespierre los nuevos Stalin se están sobando las manos para asaltar la democracia para quitarle su libertad para destruir el Estado de Derecho yo quiero saber qué va a hacer usted los saluda Reynaldo Carreño Campos la 600-3-10-1 milín 20.30 una saga de la 200-1 y en el centro or KHRAIMIDA cED då